Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos en esta ocasión para seguir probando materiales y vamos a seguir sacando de esta cajita las cosas que van quedando y en este caso vamos a hacer el swatch de los resaltadores Lighter Fine de Filgo pero en esta ocasión vamos a ver los colores pastel que van a ver que, la verdad me sorprendió un montón, acá les estoy mostrando este color que me resulta muy copado el nombre Celeste Cielo Pastel y ahí, bueno, la cámara ahí pueden ver resalta subraya, punta biselada, fibra de poliéster para papel y bueno, tienen la misma medida que los otros resaltadores que vimos que son los neón en este caso también son 10 colores y vamos a proceder a probarlos como ven tiene colores muy lindos, el amarillo, el beige, el gris es bastante, bastante clarito ya lo vamos a ver más adelante tiene dos tipos de verde el naranja que para mí es como un coral y bueno, ahí como ven me equivoqué el nombre así que puse lima pastel y la verdad que ese tono está muy muy bueno en estos resaltadores ahí como ven el Celeste Cielo que me parece que es bastante fuerte para ser pastel eso sí, si ven los colores de las tapas se parecen muchísimo a lo que son los resaltadores como pintan y eso está muy bueno otra cosa que me gusta mucho es que son bastante finos en el agarre y está muy bueno ahí lo que les quería mostrar es que la punta esa se me rompió antes de hacer el swatch porque intenté cerrarlo rápidamente y como ven tiene ahí un lugar donde encastra la punta entonces si lo hacen muy rápido quizás se puede romper como me pasó a mí en un momento que lo intenté ser rápido y se rompió como ven es bastante fina la punta y ya van a ver que para hacer lettering viene muy muy bien la verdad es que me sorprendieron un montón queda muy muy lindo si bien la otra vez ya lo habíamos hecho con caligrafía pero en otro tipo de letra no se nota tanto y creo que estos colores están muy muy buenos este beige creo que está muy bueno para hacer distintas cosas y diseños y para hacer lettering también que es para lo que yo los quiero usar ahora lo que vamos a hacer es buscar un tutorial de lettering con resaltadores ahí hacía bastante reflejos quiero pedirles perdón si la luz no se ve lo mejor posible pero este vídeo lo tuve que grabar de noche porque ya no tenía tiempo para poder subirlo así es que bueno hoy domingo estoy terminando y vamos a verlo voy a tratar de subir vídeos todos los domingos vamos a ver si funciona así es que les pido mil disculpas por la luz bien elegí este vídeo de strap and lettering que se los voy a dejar en la descripción del vídeo yo ya lo había visto antes y me gustó un montón como lo lo enseña así es que me sorprendió un montón como ven como salen las letras y es bastante fácil hacerlo con este resaltador porque dar vuelta a la punta no cuesta tanto cuando es un agarre fino el resaltador como ven quería seguir practicando así es que los volví a hacer las letras hay algunas que no las hice tal cual como salen en el vídeo por ejemplo la que la vueltita lo hace diferente pero bueno eso fue porque estaba viendo el vídeo y haciendo toda la vez grabando y miren los colores que quedan bueno así quedó este verde roto la verdad me duele muchísimo que se ha derrotó así porque es el color uno de los que más me gustan y ahí ven el gris que es muy muy clarito quizás sirva para hacer lo que es el fondo del blending cuando marcamos primero y después pasamos con otros colores arriba así que bueno nada me gusta un montón como quedó el amarillo ven también que resalta bastante eso está muy bueno y acá lo que quería contarles con respecto al lettering es que me di cuenta de que la de me cuesta un montón hacerla de hecho no me gusta mucho esa con la con la lengüita que va arriba el trazo ascendente digamos ven que sería como una vez al revés pero en el caso de la vez me queda mucho mejor porque en la de tenemos que hacer el trazo al revés y bueno ahí la intenté hacer de nuevo y queda un poco mejor pero igual no me queda tan 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 igual a la a la vez que me sale mucho mejor eso es un punto que está bueno señalarlo para ustedes si es que están intentando hacer lettering ya sea con resultador o con cualquier marcador que cuesta bastante cuando vamos de derecha a izquierda no sé en el caso de los zurdos pero en mi caso me cuesta bastante hacerla al revés ven que ahí me quedo como un poco más condensada también lo que es el ojo de la de la de me gustó mucho como quedó de saber y la verdad es que por ahí hacemos una letra que nos gusta mucho y cuesta volver a reproducirla así es que bueno esa es una de las letras que quise seguir practicando y ahí como ven lo quise poner a tiempo real para que ustedes vean cómo se hace pero quizás en este caso lo que hice mal fue sacar el trazo ascendente desde tan abajo ven porque si lo ven con el lado de arriba la ve empieza como más arriba bueno son detalles y la verdad que me obsesioné con con la de en ver los errores y todo eso así que bueno espero seguir mejorando y que les sirvo a ustedes también ver mis errores para que puedan tenerlo en cuenta después otra letra que no me gustó mucho como salió es la r que queda como rara también pero ahora lo van a ver porque me pasaba es que no quedaba el trazo grueso tan grueso como los demás y eso se debía a que la punta estaba muy dura y si ven provee con el otro color y si queda un poco más grueso entonces eso también influye bastante creo que justo ese color tenía que colocar bastante acostado el resaltador de igual manera no conseguía el ancho que conseguía con los demás eso es quizá un punto de favorable no sé por qué pase las puntas son bastante rígidas y en eso está muy bueno porque podemos hacer lettering en cualquier tipo de papel en este caso yo lo estoy haciendo en mi bullet que tiene una obra de 80 gramos funciona muy muy bien y no creo que las puntas se deformen porque es funcionan muy muy bien y son muy resistentes eso está muy bueno por si queremos hacer lettering con materiales económicos esto es genial y lo que quería mostrarles es con respecto a los otros resaltadores neón que también vienen en 10 colores así es que bueno ya probamos todos me quedan aún cosas que probar así que los espero suscríbanse denle like comenten si pueden compartirlo también les mando un abrazo